¡Suscríbete al canal! Su majestad, si a su alteza le gusta, a nuestro espectáculo, nos abriría las puertas de viajar al extranjero y así. ¿Es retrasado? Es vasco. ¿Quiere usted decir que no para de crecer? ¿Es que al dato que tú ganas a Joaquín? Y al dato que conté, ni que me jarraíza y no.